La Delegación de Deportes de Bejer pondrá en marcha a partir del próximo mes de marzo la dotación de personal médico en las instalaciones deportivas municipales para la seguridad de todos los usuarios. Una mejora que pedían desde el Consejo de las Escuelas Deportivas y que desde la Delegación de Deportes de la mano de Jaime Flor se ha trabajado hasta conseguir ponerle fecha. En la última reunión que tuvimos con el Consejo de las Escuelas Deportivas nos propusieron tener asistencia sanitaria en las instalaciones deportivas para las escuelas y desde que esa reunión hemos estado en continuo trabajo para conseguir esta meta y ya podemos decir que a partir del 2 de marzo contamos con asistencia sanitaria en el complejo deportivo. Bejer cuenta con un total de seis escuelas deportivas en las que participan muchos niños y niñas de la localidad y que en 2020 disfrutarán de una mejora sanitaria para resolver posibles problemas. Además desde el Ayuntamiento aseguran que se impartirán cursos a los monitores para completar la atención a los usuarios. También vamos a hacer cursos a los monitores de las escuelas deportivas, de RCP, de primer auxilio, de la utilización del desfibrillador, es decir que vamos a ser bastante buenos para el tema de los monitores y de los niños. El municipio Bejeriego trabaja para que la atención sanitaria a todos sus deportistas sea de calidad y evitar así correr riesgos.